Saludos cordiales amigos nuestros, saludos, ¿cómo están ustedes en todo el planeta? Nuestro abrazo desde acá, desde Puerto Rico, soy Junior Muñiz, periodista radial por más de 35 años, un abrazo fraternal desde acá, bien, bien apretado, gracias por estar conectados con nosotros, donde quiera que estén. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, suscríbete en YouTube, en nuestro canal, y sigue toda nuestra producción, todos nuestros vídeos, nuestro contenido, los puedes seguir en las redes sociales. Un abrazo grande, Puerto Rico, ahí. Y, señoras y señores, el país está conmocionado, según va trascendiendo el juicio, en contra del ex púgil de boxeo, Félix Verdejo, por el asesinato de esta jovencita, esta jovencita que está acá. En paz descanse, Keisla Rodríguez. Señoras y señores, todos los días, ya van siete días, ya ha durado el juicio, están sentando en el banquillo diferentes testigos. Hoy habló la patóloga forense que atendió el caso de Keisla. Conmovedor el testimonio de esta señora, los miembros del jurado, en el juicio contra el boxeador Félix Verdejo, observaron en detalle, según se desprende de esa información que estamos leyendo en el periódico, este es el primera hora, las imágenes, observaron detalles de las imágenes del cuerpo de Keisla Rodríguez, cuando fue entregado al Instituto de Ciencias Forenses en este sexto día de juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico. La patóloga Rosa Rodríguez describió este martes las explícitas fotos tomadas durante la autopsia que se le realizó el primero de mayo del 2021, el cual representaba o presentaba múltiples traumas en el rostro, además de que comenzaba un proceso avanzado de descomposición. El Ministerio Público presentó las crudas fotos del cuerpo, ya que había comenzado a descomponerse, pues el tiempo que estuvo sumergido en el agua en la Laguna San José. La mujer fue reportada desaparecida, como ustedes sabrán, el 29 de abril, y encontrada tres días después, ya son tres días y el cuerpo dentro del agua, posiblemente se acelera el proceso de descomposición. La test de Keisla exhibía tonos morados, zonas amarillas y moradas, así como la cara deforme, la piel de las manos y el cabello comenzaban a desprenderse. Además, Rodríguez Castillo describió que Keisla estaba vestida con un scrap azul royal, una camisa con diseños de nubes y animalitos, así como pantalón liso, tenis marrón, medias azul turquesa y mostaza, y un sostén negro de botones. Además, la patóloga explicó que la víctima sufrió múltiples traumas en el rostro antes de ser lanzada a la laguna, tenía una abrasión en el cuello, más prominente en la parte posterior, nivel superior, un edema y una distorsión en el área. En esa área tenía una contusión en el cachete izquierdo y dos contusiones en el área mandibular, una contusión sobre la oreja derecha, otra en el área mandibular y en el pómulo derecho, y en el área mandibular derecha. En la parte superior de la nariz, la evidencia de una fractura del tabique nasal, en este caso una desviación de izquierda a derecha, sostuvo en sala la patóloga. Al mismo tiempo, atestigó que Keixla estaba amarrada con alambre desde el cuello hacia la zona abdominal y las manos hasta los tobillos, atada a un bloque de cemento. Eso imposibilitó su capacidad de nadar. Rodríguez Castillo confirmó además que la víctima estaba viva cuando fue lanzada a la laguna de San José, donde su cuerpo semidesumergido fue encontrado por las autoridades entre los mangles. En este caso, en particular, se encontró agua en el seno esfenodal, compatible con una persona que estaba respirando cuando fue lanzada al agua, dijo al preguntarsele, a la fiscal preguntarle, Janet Collazo. La patóloga forense dijo en sala que durante los exámenes detectaron una combinación de silacina y fentanilo, dos sustancias que combinadas limitarían la capacidad de movimiento de una persona. Keixla tenía ambas en el sistema. Rodríguez Castillo aclaró que durante la autopsia no fue posible encontrar el lugar donde fue inyectada con la sustancia. Ya no se pudo especificar dónde le inyectaron estos dos químicos. El fentanilo tiene unos usos médicos e ilegales. El médico es como analgésico para el dolor en pacientes de cáncer. En el uso ilegal se puede presentar de manera inyectable y en forma de polvo. Las puedes preparar simulando pastillas similares a las de las recetas. Los efectos del fentanilo son producir una disminución en la respiración, confusión e inconsciencia. La silacina estaba presente en este caso. No es un medicamento comercial. Es un analgésico usado por los veterinarios en caballos. Un analgésico para caballos, explicó. También compartió que durante la autopsia se concluyó que la víctima estaba embarazada. Tenía entre tres a seis semanas de gestación. Se encontró un producto gestional durante el proceso debido al adelantado proceso de descomposición. Había que preservar ese material para su análisis pertinente. Solicitamos las herramientas necesarias para preservar ese producto. De ahí se tomaron las medidas y se preservó para análisis ADN, según indicó. Partiendo de la premisa, el estado de descomposición era un embrión de entre, como les dije, tres a seis semanas aproximadamente, agregó Rodríguez. El juez Delgado cerró la sesión antes de que la defensa iniciara contra el interrogatorio El juicio continúa mañana a las nueve de la mañana. Señoras y señores, esto ha sido un juicio muy poco común, muy pocos en la historia de Puerto Rico. Ha sido un juicio sin precedentes. Ha sido un juicio catalogado por muchos como un asesinato atroz. Esta muerte de Keisla Rodríguez ha sido catalogado como un asesinato atroz, definitivamente, y lamentablemente, hay que decirlo así, definitivo. Señoras y señores, continuando con más informaciones, incontrolable el crecimiento de la industria de los cigarrillos desechables en Estados Unidos. Estamos hablando de los cigarrillos electrónicos de lo que le conocen como el vapeo en los Estados Unidos de la Unión. Hay nueve mil marcas de cigarrillos electrónicos que se han disparado desde el 2020 hasta la fecha. El número de diferentes marcas de cigarrillos electrónicos vendidos en Estados Unidos se triplicó a más de nueve mil marcas impulsando o impulsado casi en su totalidad por una ola de vaporizadores desechables no autorizados procedentes de China, según datos restringidos de sus ventas obtenidos por prensa asociada. La cifra demuestra la incapacidad de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, para controlar el abarrotado mercado de lo que se conoce como vapeadores. Incontrolable, señoras y señores. Acusan a Diez por depositar cheques falsos mediante esquemas de fraude. Ahí están las fotos de los 10. Les sacaban, hacían el fotodepósito, lo que se conoce como fotodepósito. Se perdieron 71 mil, o sea, se hicieron cheques por la cantidad de 71 mil 490 dólares. Hay una fianza global contra los 10 de 561 mil dólares. Esta investigación del negociado de la policía culminó con la presentación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia contra 10 personas que depositaron cheques falsos en instituciones bancarias a través del mecanismo de fotodepósito, apropiándose de sobre 70 mil dólares mediante este fraude. La fiscal Eliana Martínez Rosado, de delitos económicos del Departamento de Justicia, formuló cargos de fraude y apropiación ilegal agravada y traspaso de documentos falsificados contra los 10 hombres y mujeres. Una, dos, tres, cuatro mujeres y el resto, los seis hombres, estaban, eran parte de este esquema de fraude. Por otro lado, nuestra tenemesista Adriana Díaz viene cargando con otra presea dorada, la tenemesista boricua y la número doce mejor del mundo extendió su reinado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. El Salvador Centroamérica, la tenemesista autodeña Adriana revalidó hoy su medalla de oro en el evento individual de tenis de mesa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, extendiendo así un reinado que comenzó en Barranquilla en el 2018. Y otra medalla de oro en el vólibol de playa. En este caso es histórico este logro. Puerto Rico suma oro en vólibol de playa. Ahí vemos las dos jugadoras. Se trata de Alanis Navas y María González que llegaron a la final del vólibol playero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe obteniendo su medalla de oro. Las doricuas se impusieron a las dominicanas Betania Almazar y Yulibet Payano. Interesante por demás. Enhorabuena para estas jovencitas. Enhorabuena para Adriana Díaz en el tenis de mesa. Son excelentes todas. Muy, muy buenas noticias entre tanta noticia negativa en nuestro país. Gracias a ustedes, señores, por siempre estar conectados con nosotros. Rieguen la voz, denle share, denle compartir, suscríbanse en YouTube, síganos en todas las redes sociales bajo el lema, bajo el nombre, lo dijo J.R., lo dijo Junior. Muchas gracias. Restaurante Deleite En el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final, Yauco 267-3136 El Desvío 1 Detrás del Ñato Ramírez, Yauco 856-2215 Café Bakery En calle 25 de Julio, Yauco 856-8269 El Desvío Número 2 Carrera 116, Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas, Yauco 449-6922 Una empresa en las manos de Dios Papa Deleite En Yauco, Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calles, Yauco 913-0000 100-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800 ¡Gracias!